Háblame Ya siempre te he dado Nada quería Y tú te fuiste de mí Háblame de lo que has encontrado En tu largo camino Cuéntame Cómo te ha ido Te has conocido la felicidad Cuéntame Cómo te ha ido Te has conocido la felicidad Cómo estás Sin un amigo Te has convencido Que yo te miras yo Venga aquí Vente conmigo Aún si me vivo Y tu amor en mi corazón Háblame de lo que has encontrado En tu largo camino Cuéntame Cuéntame Cómo te ha ido Si has conocido la felicidad Cuéntame Cómo te ha ido Si has conocido la felicidad Te soñarás Te soñaba Te asenté Y una voz Y te soñarás Y te soñarás Y te soñarás Y te soñarás Y me presidió Y la voz Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad, cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Salirnos por mañana, irás con otro para atrás, llorarás, llorarás por tu capricho, y no sé que es a mí, a quien querés. No podrás ser feliz con ninguna otra, si conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. Salirnos por mañana, irás con otro para atrás, y recordarás tu primera sonrisa hacia mí, estoy tan seguro que te encontraría con tu verdadero amor, pero como yo, lo escuché en ti. Te he prometido, que te he olvidado, cuando has querido, yo te he superado, solo he herido, así me dejás, sabiendo que mañana, irás con otro para atrás. Llorarás, llorarás, llorarás por tu capricho, si soy yo, si soy yo, lo quieras, no podrás ser feliz con ningún otro. Fue conmigo, lo escuché en ti. Fue conmigo, lo conociste, el amor, sí, el amor, sí, el amor. Fue conmigo, lo conociste, el amor, sí, 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 el amor. Fue conmigo, lo conociste, el amor, sí, 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 el En ese ocaso de un adiós que no debería terminar. Son palabras que jamás de otro volverás a oír. Tal vez podamos concebir lo que se puede hablar. Palabras son querido con amor, no tengo nada más. Palabras son querido con amor, no tengo nada más. Podamos concebir lo que se puede hablar. Palabras son querido con amor, no tengo nada más. Palabras son querido con amor, no tengo nada más. Palabras son querido con amor, no tengo nada más. Palabras son querido con amor, no tengo nada más. Palabras son querido con amor, no tengo nada más. Palabras son querido con amor, no tengo nada más. Si te gustó caminar, que señalás ya, me pasará para saber que me hayan para amar. Yo quiero que me muestres tu cariño, creo que es hora, oye. Yo quiero que me cuentes como niño, dile que me quieres, oye. Yo quiero que me cuentes como niño, dile que me cuentes como niño, dile que me cuentes como niño, yo quiero que me cuentes como niño, creo que es hora, oye. Yo quiero que me cuentes como niño, dile que me quieres, oye. Yo quiero que me cuentes como niño, creo que es hora, oye. Yo quiero que me cuentes como niño, dile que me cuentes como niño, dile que me cuentes como niño, yo quiero que me cuentes como niño, dile que me cuentes como niño, dile que me cuentes como niño, Bueno, como nos vamos a ir prontito, pues vamos a animar esto ya. Esto no se puede quedar. Vamos a hacer con la nueva cosa. 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 Vamos a hacer con la nueva cosa.